¡Qué bonitos ojos tienes, debajo de Santa Ocema! ¡Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear! Soy caroño, soy moreno, soy puro veracruzano. ¡Qué bonitos ojos tienes, debajo de Santa Ocema! 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 ¡Qué bonitos ojos tienes, debajo de Santa Ocema!